¡Sigue! Vamos viendo al Changi, ve cómo toma las curvas, mete filo, filo derecho, filo izquierdo, pasa por el palo, yo sí lo voy a pasar por acá. El Changi domina, domina la bajada, el piano también, aquí viene el Changi, va frenando, se mete por una zona de muchos rachos que yo, ¿eh? ¡Viva!